hola bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal en el cual estaremos viendo el tema de cómo desactivar los botones campos de texto y campos numéricos en una visualización y se podrán preguntar y esto para qué nos puede servir bueno es para darle más seguridad a nuestro proceso y así evitar que alguien desconocido que no tenga este conocimiento de nuestro equipo llegue tenga acceso y pueda manipular estos elementos provocando algún accidente o algún mal funcionamiento de nuestro equipo bueno vamos a pasar directamente el software para ver cómo podemos realizar esta función bueno aquí ya estamos en códices como pueden ver ya creé un proyecto le llame práctica guión bajo 32 el dispositivo seguimos utilizando códices control win v3 y bueno en el lenguaje de programación que seleccionamos es ladder aunque lo vamos a usar muy poco después vamos a comenzar en la aplicación debemos de agregar un objeto va a ser una visualización y le dejamos el nombre que nos aparece por default esperamos a que cargue y después vamos a eliminar las dos opciones que nos aparece visualización de destino y visualización web porque no las vamos a usar y también en ocasiones nos nos sucede un error de excepción que no nos deja trabajar con la visualización entonces de preferencia borrarlo que aquí ya nos aparece la visualización vamos a trabajar con tres elementos como mencionábamos un botón un campo numérico y un campo de texto entonces vamos a agregar tres rectángulos y ahorita creamos las tres variables y nada más vamos a darle clic derecho alineación verticalmente y también si queremos dejarlos con una separación igualar las distancias verticales y ya digamos ya queda más más formal entonces este sería nuestro botón vamos a ponerle aquí botón aquí colocaríamos nuestro campo numérico y aquí nuestro campo de texto y ahora vamos a crear las variables primero el botón ve un botón dos puntos vol punto y coma y dato dos puntos y punto y coma después ese mensaje dos puntos string punto y coma ya tenemos nuestras tres variables y ahora nos faltaría direccionar las con nuestros elementos entonces el botón lo vamos a utilizar como una configuración de entrada de teclas aquí en variable colocamos la el nombre de nuestra variable per s p r g punto b botón vamos enter la podemos seleccionar y también aquí le ponemos en el cambio de color ok después en mi por ciento y en variables de texto debemos de colocar la variable que acabamos de crear que corresponde al entero que ahora debemos de configurar un mouse down que escriba en esa variable vamos a seleccionar aquí y el visu y para o perdón va a ser el no un pack porque es entero no un pack y aquí le damos a aceptar y por último en el de texto en variable de texto tenemos plc y un bajo p r g que viene siendo el nombre de nuestro programa después punto para tener acceso a las variables y seleccionamos ese mensaje después en configuración de entrada le ponemos un mouse down escribir variable y seleccionamos aquí keypad aquí sí para que nos aparezca el teclado después le damos en aceptar vamos a elegir simulación ya está y nos vamos a ir en línea si todavía no entramos al tema de este para inhabilitar estos elementos de entrada entonces solamente quiero que vean yo presionó mi botón y aquí está con mutando yo a este lo presionó le pongo un valor de 12 y aquí cambia después de aquí yo le escribo hola le pongo ok y aquí está cambiando o alterando este el valor o el texto de mis variables bueno ahora cómo hacer para que se inhabiliten estos tres elementos bueno cada uno tiene una propiedad vamos a seleccionarla nos vamos a la parte de abajo y aquí en variables de estado está la de desactivar entradas entonces vamos a crear una variable y de hecho vamos a hacerla como si fuera de como una contraseña vamos a poner aquí vamos a poner un una función no igual vamos a ponerle true para que siempre esté habilitada y aquí vamos a poner nuestra contraseña vamos a ponerle ese contraseña y vamos a poner de tipo string si la contraseña no es igual a 1 2 3 4 esa va a ser nuestra contraseña si la que nosotros escribamos no es igual a esta que me deshabilite los elementos ok b deshabilitar va a ser de tipo booleano entonces ahora sí a cada uno en la propiedad le asignamos esa variable desactivar entradas plc y un bajo prg punto b deshabilitar podemos copiarla seleccionamos el siguiente elemento y también le ponemos con control b para pegar y control b para pegar en la última y vamos a agregar aquí un recuadro en el que vamos a poner escribir contaseña ok aquí lo vamos a dejar y le vamos a configurar como un mouse down elemento de entrada escribir variable vamos a elegir el keypad y después vamos a poner aquí usar otra variable vamos a elegir la variable que acabamos de crear rg.s contrasena de hecho aquí podemos poner password field para que nos aparezcan asteriscos y no nos muestre la contraseña conforme la vayamos escribiendo entonces hasta aquí ya quedaría nuestra nuestro programa entonces se fijan aquí nuestra lógica nos dice si se cumple esta condición que mi elemento mi contraseña no es igual a la contraseña maestra o la que se dejó por seguridad 1 2 3 4 entonces me deshabilita las opciones entonces yo aquí tengo que escribir la contraseña 1 2 3 4 si le escribo bien ya no se cumple esta condición porque ahora si son iguales se apaga mi señal debe deshabilitar y ahora ya tengo acceso a mi botón ok 52 vean como cambia y aquí vamos a ponerle hola con 2 a le damos ok y vean como está cambiando mis variables y si yo escribo otra contraseña diferente vean como ya no se cumple ahora si esta condición y se deshabilitan mis elementos y de esta manera podemos nosotros darle seguridad a nuestros procesos y así evitar como lo mencionamos en un inicio que algún desconocido llegue y altere los valores o el estado de nuestros elementos y pues pueda provocar algún accidente aquí pues ya solo sería cuestión de un ejemplo un decir que con el paso de 10 5 minutos que se resete la contraseña para que se vuelvan a deshabilitar estas opciones digo ya es cuestión de la lógica solamente quería que vieran esta opción que tienen algunos elementos la mayoría de los elementos lo tiene entonces este es muy importante y nos puede ayudar a evitar accidentes bueno espero que les haya gustado este vídeo esto sería todo agradecerles su apoyo si no están suscritos pues les pediría que se suscribieran y si les gustó y les sirve esta información pues un me gusta o un like este no estaría de más muchas gracias y que estén muy bien gracias